Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, chicos. ¿Sí me escucha? Buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes, sí. Karencita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pero hay unas preguntas. Disculpe, ¿qué tal vez me puede poner como moderador? ¿Por qué no puedo contar? ¿Cómo iríamos? Un segundito, estoy terminando una reunión. Todo lo pachana. Ah, bueno. Eso mismo. Buenas tardes con todas y con todos. Hasta luego. Es decir, chau. 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 Bueno, gracias. Entonces, que tengan una lista. Ya, perdón. Justo estaba... Es una reunión internacional con varias universidades. Y se está organizando una especie de conversatorio para el mes de agosto. Y estamos invitados tres profesores de la universidad. Y justo estaba ahora terminando. Por eso me conecté un poquito tarde, chicos. Mil disculpas. A ver, Karencita, vamos a buscarte para ponerte como moderadora. Ahora, listo. Aquí lo tienes. Por favor, todas las personas que están por aquí, a poner el presente en el aula virtual. ¿Qué tema tenemos por hoy día, Karencita? Hoy día vamos a hacer... Bueno, les voy a explicar el fundamento y les voy a explicar lo que tienen que hacer en la práctica de extracción de colorantes naturales. Bien, muy buena idea, sí. Luego de esta práctica de colorantes naturales, Karencita, te voy a pedir, como es esto, hacemos un pequeño modificación de los paes que están en los sílabos. Porque, claro, esta semana vienen indicaciones. Extraen colorante natural en casa. Y, pues, la próxima semana lo presentan. La siguiente semana, como es esto, para ver si hacemos una práctica de teñido de lana, de lana blanca. Sí, sí, sí estuve pensando en eso también. Para que se licen los colorantes que obtuvieron. Exactamente, exactamente. Entonces, chicos, este ciclo sí va a ser importante, pues, que no extraigan un gramo de colorante natural, sino que extraigan cinco gramos de colorante natural. Y especialmente lo que son las antocianinas, que salen súper bien. Entonces, y eso les va a salir súper pleno. Entonces, eso, perfecto. Entonces, voy a poner aquí en el pae del aula virtual lo que es extracción de colorantes naturales, ¿vale? Ya, adelante todo, todo tuyo, Karencita. Yo lo he escuchado aquí tras la cámara. Ok. Chicos, primero voy a hacer una pequeña retroalimentación de la pruebita que dieron en la anterior clase. Les voy a compartir mi pantalla. Y de igual manera, va a haber una pequeña evaluación al final de la teoría de lo que veamos hoy día. Y les voy a explicar, como les mencioné, la práctica, lo que van a hacer en sus hogares, ¿ya? Ok. Me avisan si ya están viendo, por favor. Ya, ya se visualiza. Ok. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Yo les había puesto, si tengo dos orbitales atómicos, ¿tengo cuatro orbitales moleculares? Sería falso, porque yo les había mencionado ese día de la explicación de la práctica, que si yo tengo dos orbitales atómicos, voy a tener la misma cantidad de orbitales moleculares. En este caso, tendría dos orbitales atómicos, dos orbitales moleculares, de los cuales van a ser un enlazante y otro antienlazante, ¿no es cierto? Ok. La siguiente pregunta nos dice, en el espectrofotómetro UV visible, las longitudes de onda en las que se pueden hacer las mediciones aproximadamente es. Vi que algunas personas se habían confundido y me habían puesto de 400 a 700 nanómetros, pero recordemos que ese es el espectro visible que nosotros vemos, no UV ya. Y les había mencionado que era entre 200 y 800 nanómetros. Ok. La siguiente pregunta que les había puesto es, las células que se encuentran en la retina de forma general tienen el nombre de, son las papilitas, únicamente tendrían que leerle bien, porque las otras respuestas son incorrectas. Listo. Aquí, de lo que les mencionaba en anterior, del espectro de UV visible, nuestro espectro del uso, donde nosotros podíamos observar y apreciar los colores, está entre 400 y 700 nanómetros, pero si se dan cuenta, aquí la pregunta me dice, no está, entonces, por lo tanto, es falso, porque sí están, ¿cierto? Ok. En esta pregunta les mencioné, las órbitas moleculares en las antes tienen más energía que las órbitas moleculares anti en las antes. Es falso, las órbitas moleculares en las antes tienen menos energía que las órbitas moleculares anti en las antes, ya que eso sí vimos en la anterior clase. Ok. En esta pregunta les había mencionado, no son los bastoncillos los que se encargan de la visualización de la luz del día, y es verdadero, porque no son los bastoncillos, son los conos, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Y la última pregunta. ¿Puedo generar color únicamente con un grupo cromóforo y no necesariamente tener un grupo oxócromo? Eso habíamos mencionado, que la función de los grupos oxócromos era intensificar la función que tenía el grupo comóforo. Entonces, sí puede haber, aunque ese color o esa tonalidad que tenga sea muy baja. Eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta tal vez de la evaluación? ¿Alguna duda? Si no, para dar inicio a la práctica del día de hoy. Ok. Creo que no, ¿verdad? Les voy a compartir otra vez mi pantalla. Ok, chicos. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de la práctica de colorantes naturales. Ya, esta práctica es bastante interesante, principalmente porque los colorantes naturales los podemos extraer de forma mucho más sencilla de lo que nosotros haríamos, digamos, al extraer o sintetizar colorantes sintéticos. Obviamente, algunas de las características o ventajas que se tiene de los colorantes sintéticos viene a ser la intensidad con la que puede pigmentar determinadas telas o así. O en la industria textil, generalmente se suele preferir a los colorantes sintéticos. Los colorantes naturales, como les mencionaba, vienen a ser de una extracción más simple, más sencilla. Podemos hacerlo incluso en nuestros hogares o incluso a veces no nos damos cuenta y lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando estamos, no sé, cocinando y cocinamos mucho tiempo determinada verdura, como ya sea el betabel o que es la remolacha, nosotros podemos observar que el agua se tiñe de un color rosáceo, ¿no es cierto? Estamos extrayendo este colorante. A veces no tenemos esa noción, pero eso está sucediendo, ¿ya? Les voy a explicar en sí el fundamento de lo que ustedes van a hacer en la práctica. Vamos a empezar hablando de lo que es un poco la extracción sólido-líquido, ¿ya? Viene a ser la extracción sólido-líquido, primero mencionemos que es una operación unitaria, ¿ya? Y mediante cuál se van a separar, digamos, nuestro soluto de interés. A ver, primero, ¿qué es un soluto? ¿Y qué es un solvente? Alex Cholango. ¿Está Alex? No se escuchó bien, no sé si está hablando. Creo que algo pasa con tu micrófono, ¿ya? Bueno, no importa. Preguntémosle a alguien más, ¿ya? Preguntémosle a Alison Nicole. ¿Qué es un soluto y qué es un solvente? Sí, me escucha. Buenas tardes. Sí, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Ya, a ver, el soluto es la sustancia que se va a disolver generalmente. Bueno, puede ser diferente, puede ser sólida o líquida. Y el solvente, en cambio, es el que permite disolver al soluto y está en mayor proporción que el soluto. Sí, muy bien, es correcto, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba, en la extracción sólido-líquido es una operación anitoria donde yo voy a tener un solvente, ¿ok? Voy a tener un solido que no es soluble en mi solvente, pero que tiene compuestos que sí son afines a mi solvente, ¿ya? Entonces, aquí va a ser mi soluto de interés, ¿ya? Entonces, prácticamente lo que consiste es que mediante diferentes técnicas o en sí va a haber diferentes formas de hacer la extracción, pero en sí el fundamento es el mismo. El solvente lo que va a hacer va a tener cierta afinidad con el soluto de interés y va a arrastrarle o va a haber cierta transferencia de masa en la que pasen todos estos, mi soluto de interés, al solvente y mi sólido, obviamente, queda como mi residuo, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver aquí en el punto 5, yo ya tendría mi soluto de interés. Acá me quedaría mi sólido, ¿no es cierto? Eso prácticamente consiste en la extracción sólido-líquido, ¿ya? Pero hay varias características que nos permiten mejorar o acelerar este proceso en industria, ¿ya? Por ejemplo, es el tamaño de partícula que yo tengo, el tipo de disolvente que estoy utilizando, la temperatura, la agitación que yo le proporciono al proceso. Digamos, hablamos del tamaño de partícula. Digamos que yo tengo, no sé, una manzana, no, pongámosle algo, una zanahoria, ya. Entonces, digamos que yo tengo una zanahoria. Ok, tengo una zanahoria. Digamos que esta es mi zanahoria. Entonces, digamos que yo le voy a, quiero extraer el colorante de la zanahoria. ¿Qué colorante podría extraer de la zanahoria, Cristian Alexander? ¿Está Cristian? ¿Está Cristian? Creo que no está Cristian, ok. ¿Vereis Santos? ¿Qué colorante yo extraigo de la zanahoria? ¿Sí se me escucha? Sí, sí te escucho. El caroteno. Lo que les explicaba de, les explicaba del tamaño de partícula. Digamos que yo quiero extraer aquí y yo le pongo en mi solvente toda la zanahoria, o sea, toda la zanahoria. No va a ser lo mismo que yo le coloque en pequeños trozos que le coloque todo esto. Va a haber más facilidad de extracción o la velocidad de extracción va a ser mejor cuando yo tenga un tamaño de partícula mejor. ¿Por qué? Porque aumento la área superficial de mi extracción. Es decir, mi solvente tiene mayor facilidad para penetrar durante las moléculas, durante, sería en las partículas de la zanahoria, que es lo que estaría aquí dando alrededor, ¿no es cierto? No puede penetrar de la forma en la que quisiéramos en la parte central, digamos, de la zanahoria. Por eso se dice que en una extracción sólido-líquido el tamaño de partícula es fundamental y entre más pequeño yo tenga voy a tener un área de contacto más grande y por lo tanto voy a tener una mejor velocidad de transferencia, ¿ya? Esa es una de las principales características. Otra sería el tipo de disolvente, como les mencionaba, es muy importante el tipo de disolvente que yo voy a utilizar. No puedo utilizar cualquier disolvente. No se olviden, chicos, y esto tienen que tener muy claro, siempre lo igual va a disolver a lo igual. ¿Con qué me refiero a eso? Que generalmente tienen afinidad, mi soluto de interés va a tener afinidad con solventes que tengan las mismas características químicas, ¿ya? Que ya vamos a explicar esto en más detalle más adelante. Ok, otra característica que debemos tener es en la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo un, bueno, le pongo un proceso de calentamiento a este recipiente, voy a mejorar mi, no sé, ustedes han de haber hecho café, ¿no es cierto? Ya, ese es el ejemplo más sencillo o más casero que nosotros tenemos de primera mano para extracción sólido-líquido. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Obviamente el café no soluble, ¿no? El que es filtrado. Digamos, nosotros cogimos lo que es nuestro colador, colocamos el café que en ese momento es insoluble. ¿Y qué hacemos? Colocamos el agua caliente, ¿verdad? No colocamos agua fría. El agua caliente, ¿no es cierto? La temperatura ayuda a que los solubles salgan de mejor manera y se disuelvan en el agua. Entonces, a mayor temperatura yo tengo una mejor solubilidad y, por lo tanto, una mejor extracción, ¿ya? La agitación es otra característica importante en este proceso porque yo le permito o le doy mayor transferencia de masa entre el solvente y el soluto de interés. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo, volvamos a mi recipiente, yo pongo aquí un agitador. No va a ser lo mismo que yo le deje reposando, digamos, dos horas, ¿no es cierto? ¿Saldrá cierta cantidad de colorantes? Sí. Y para unos, en el caso de las antioceaninas, es más fácil extraer el colorante que en otros compuestos, como por ejemplo la vixina o la norvixina, que sería de la chiote, por ejemplo. Y en esos casos o en compuestos donde es más difícil extraer el colorante, es mejor utilizar una agitación constante porque esto va a mejorar la transferencia que va a haber entre el soluto y el solvente. Ok, eso de lo que tengamos que hablar de la extracción sólido-líquido. Ahora vamos a conversar un poco de los métodos de extracción dentro de lo que habíamos mencionado de la extracción sólido-líquido para obtener los colorantes naturales. Hay un montón, hay varios, y utilizando diferentes equipos y a medida que, bueno, que las investigaciones han avanzado, los procesos han ido mejorando. Pero yo les voy a mencionar tres y me voy a enfocar principalmente en uno que es el que ustedes van a aplicar en la práctica, que es la maceración. Ok, entonces voy a empezar hablando de, a ver, vemos de la extracción sólido-líquido por agitación mecánica. Entonces, fácilmente por su nombre podemos deducir qué va a suceder, ¿no es cierto? Voy a aplicar una agitación constante. Por ejemplo, esto en el laboratorio de orgánica en la facultad hay agitadores que son automáticos. Entonces, generalmente lo que se hacía en las prácticas es tú colocabas tu vaso de precipitación, colocabas el colorante determinado, o, perdón, colocabas el vegetal determinado, digamos, la remolacha, la zanahoria, el betabel, o lo que tú quieras extraer, y colocabas un agitador neumático durante más o menos una hora, una hora y media. Entonces, la agitación lo que produce, les voy a explicar acá, dígame, yo tengo aquí mi recipiente. Y yo aquí tengo mi agitador. Entonces, este va a provocar ciertos remolinos, cierta cantidad de remolinos aquí, que va a hacer que mis pequeñas partículas, digamos, de, en este caso, de lo que yo quiero, aquí no digamos que tengo, no sé, pedacitos de zanahoria, ¿ya? Al yo aplicarle cierta cantidad de agitación, como les mencionaba, va a haber un mejor contacto entre mi disolvente y las pequeñas partículas. Esto va a hacer que haya una buena transferencia, ¿no es cierto?, y yo tenga mayor facilidad para extraer los colorantes que son de mi interés, ¿no es cierto?, en este caso, como les había escrito acá, el betacaroteno, ¿no es cierto? Listo, veamos otro método, que sería la elixiviación, ¿ya? No, veamos el de Soxled, este es con otro equipo. Hubiera sido lindo que ustedes tengan la oportunidad, bien, de tener la oportunidad de ir al laboratorio en algún momento, y van a encontrar un equipo que sea el Soxled, ¿ya? Entonces, un sólido líquido, Soxled. Y el fundamento es el mismo, únicamente va a variar qué equipo yo voy a utilizar. Voy, en el Soxled, no creo que tenga idea, les voy a poner una imagen. Un momento para ponerles una imagen y tengan una noción mejor. A ver. Creo que está muy grande. Ok. Esto es una idea para que se hagan una idea de cómo es el equipo de Soxled. Tiene el mismo fundamento, lo único que varía es el equipo que yo voy a utilizar. Ok. Y aquí tengo, esto más o menos. Entonces, yo voy a colocar lo que yo quiero extraer, o no sé, yo quiero extraer, no sé, el colorante, o quiero extraer el aceite, o lo que yo quiero extraer. Pongo en un determinado cartucho, pongo un solvente de mi interés, le aplico calor, lo que va a hacer aquí va a entrar, se va a evaporar, se va a condensar en mi condensador, que es esta parte de aquí. Y va a caer las pequeñas gotas y voy a recoger mi muestra, ¿ya? Básicamente consiste en eso. Y la que me interesa es hablarles de la maceración, que es lo que ustedes van a aplicar prácticamente en la práctica que van a hacer ustedes en su casa. ¿Alguien sabe que, a ver, tiene una noción de qué es maceración? Voy a preguntar a Isaac Vilana. ¿Qué es la maceración? ¿Está Isaac? Creo que no está, ok. Voy a pasar a alguien más. Anderson Ortega. ¿Se me escucha? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, te escucho muy bien. ¿Qué es la maceración? ¿Qué es macerar? Pues nos dijiste que era un método de extracción, y por lo que sé, este creo que era del método sólido líquido. Y pues esto, como tal, el proceso no lo recuerdo, pero eso es lo que más recuerdo. Bueno, ok, muchas gracias. Verá, en sí, la maceración, como mencionó su compañera, sí, es un método de extracción sólido líquido, ¿cierto? Generalmente viene a ser el más sencillo y consiste en dejar reposar, ya sea mi plantita, o lo que yo, de donde yo quiero traer cierto colorante durante cierto determinado tiempo. Después de cierto determinado tiempo, yo voy a revisar el recipiente donde dejé macerando con el solvente y voy a ver que ya se tornó de una tonalidad diferente al inicial. Prácticamente en esto consiste la maceración, por eso les mencionaba que es una de las formas más sencillas, pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, si yo le dejo mucho, mucho tiempo macerando, puede haber un problema de contaminación de microorganismos. Puede ser que se empiece a descomponer y empiece a contaminar mi muestra. Eso perjudicaría a la calidad de mi colorante, y al momento deteniendo yo no voy a tener esa eficiencia deseada, ¿no es cierto? Pero básicamente consiste en eso. Ok, chicas, vamos a hablar un poco ahora de los solventes y sus características, ¿ya? Ok, como les mencionaba inicialmente lo que estábamos hablando de la extracción sólido-líquido, es muy importante la selección del componente, por no decir una de las características más importantes o de lo que va a depender esto. Va a haber ciertas características que van a hacer que una empresa se decida por tal solvente a... Digamos, yo tengo dos solventes y voy a decir, bueno, este tiene mejores características que el otro, pero ¿cómo defino esas características? Por ejemplo, tienen que ser económicos, ¿no es cierto? A una empresa no le va a convenir que comprar un solvente muy, muy costoso cada cierto tiempo, porque no sería económico, ¿no es cierto? Tiene que generalmente ser que un solvente que sí me sirva, pero que sea económicamente que yo pueda cubrir como empresa, ya. Entonces, va el primero, la primera característica, facilidad de economía, y también sería dentro de esto de la economía que sea de fácil recuperación, es decir, que yo pueda volver a reutilizar el solvente, porque no me serviría o no sería viable que yo utilice en este momento mi solvente para extraer, digamos, y no sé, yo utilizo, digamos, etanol, por decirles así, y yo no puedo volver, no es de fácil recuperación y tengo que volver a comprar etanol, entonces, económicamente eso no va a ser viable para la empresa. Si es de fácil recuperación, va a ser mejor, ¿ok? Otra característica que debe tener, que debe ser de baja toxicidad e inflamabilidad, porque obviamente en un proceso, si hay mayores condiciones de inseguridad, puede ser, esto puede ser perjudicial tanto para los equipos que yo estoy manejando, porque pueden ser corrosivos o pueden hacer que yo necesite realizar tratamientos constantes, lo que me va a generar mayores costos, y obviamente también va a generar problemas de salud para el personal que está trabajando, ¿no es cierto? Entonces, de preferencia yo siempre voy a utilizar solventes que tengan la característica de ser, no que no sean tóxicos y que tengan baja inflamabilidad para evitar todos estos problemas. Otra característica es que deben tener baja viscosidad y baja presión de vapor, ¿a qué me refiero? Baja viscosidad, porque la viscosidad viene a ser, ustedes ya lo verán más adelante, de manera más detallada, pero digamos de una manera muy general, la viscosidad, por ejemplo, yo puedo verla en el jabón, voy a comprarles el jabón y el agua, ¿no es cierto? El jabón es más viscoso, o sea, si ustedes se dan cuenta la consistencia, si yo pongo en una mesa, no va a fluir, va a tener cierta resistencia a fluir, ¿ok? Eso básicamente, en palabras sencillas, eso es la viscosidad. Y mi solvente no tiene que tener esa característica, tiene que ser poco viscoso o lo menor posible, viscoso, no solo porque va a tener dificultades al momento de desprenderse de los equipos, sino porque no va a tener una buena transferencia de masa entre el soluto de interés y el solvente. ¿Y por qué debe tener baja presión de vapor? Obviamente porque yo no voy a querer, o no voy a querer que se evapore con mucha facilidad, porque lo voy a perder con, voy a perder mi solvente y voy a tener que colocar más constantemente, ¿ya? ¿Qué otra característica debe tener cierta estabilidad química? ¿A qué me refiero a lo que les mencionaba? Estas características, por ejemplo, deben ser compuestos o deben ser solventes que me permitan no tener esas dificultades constantes de estar preocupada. Por ejemplo, puede causarme un incendio, puede causar que mis operadores se contaminen o puede ser que se intoxiquen o cualquier cosa de eso, ¿ya? También debe tener, y la principal característica, que debe tener mucha afinidad con mi soluto de interés, porque de nada me va a servir que yo consiga un solvente que tiene todas las características que yo les mencioné, pero que no es afín o no tiene ningún tipo de solubilidad para mi soluto de interés, porque no voy a extraer nada, o casi nada, o la eficiencia que yo voy a extraer va a ser mínima, ¿ya? Y dentro de esto me gustaría mencionar y mostrarles estas moléculas de acá, que ustedes ya conversaron obviamente con el doctor, que es la vicina y la norvixina. A ver, voy a preguntar, escoger a alguien. Fabián Tipán está. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál de las dos es liposoluble y cuál es hidrosoluble? A ver, hidrosoluble sería la norvixina. Sí, y la liposoluble sería la vicina. Ya, muchas gracias. Sí, lo que dijo su compañero es correcto. Y aquí es lo que les mencionaba, les quiero mencionar estas moléculas para que me entiendan un poco mejor lo que se refiere a la importancia que hay al momento de escoger el solvente que yo necesito. Por ejemplo, voy a escribirles aquí lo que nos decía su compañero. La vicina es liposoluble y la norvixina es hidrosoluble. ¿Qué es hidrosoluble y qué es hiposoluble? En términos así muy generales, tengo o no tengo afinidad con el agua, ¿no es cierto? Ok, entonces lo que les mencionaba al inicio, lo semejante disuelve a lo semejante. Si yo puedo observar, la vicina tiene un grupo éster y tiene un grupo carboxil. Ya, y aquí quiero que me entiendan algo muy bien. Por ejemplo, yo, no sé si ustedes han escuchado muchas veces o han de haber leído en la literatura en química orgánica 1, que muchos dicen, bueno, los compuestos que se derivan o los ácidos que se derivan de los grupos carboxilos, carbonilos, si son afines al agua. O sea, sí tienen cierta misibilidad. Pero, ¿cuándo disminuye esta misibilidad? Cuando aumenta el grupo carbonilo. Entonces, digamos que yo tengo... Ok. Les voy a dibujar cualquier molécula aquí. Ok. Digamos que tengo esta y que tengo una... Que es así. Ok. Entre yo más aumente mi cadena carbonada, va a ser menos soluble en mi... En el agua, digamos. Entonces, digamos que aquí yo tengo mi grupo carbonilo y mi grupo carbonilo. Esta parte de aquí va a ser hidrosolubre. ¿Por qué? ¿Por qué será hidrosoluble? Porque es polar, ¿ya? Y esta va a ser no polar. Entonces, muchas veces escuchamos que sí, bueno, cierto ácido, sí se disuelve en agua. Entonces, generalmente nosotros asociamos... Si tengo un grupo que me va a formar, que sería en este caso el carboxilo, me va a formar ácidos. Obviamente las moléculas van a ser polares, hasta cierto punto, hasta más o menos 4 o 5 carbonos, yo voy a tener esa solubilidad. Pero si ustedes se dan cuenta cómo es la vixina, es extremadamente larga y tiene una configuración que ya hablamos la anterior semana. No va a ser soluble, menos si aquí tengo un grupo este, ¿no es cierto? ¿Ok? Y vamos a hablar de la norvixina. En este caso tiene dos grupos que carboxilo, ¿no es cierto? Es decir, tiene mayor, mucha mayor hidrosolubilidad que lo que yo les mencionaba en el, ¿cómo se llama? En el, en la vixina, ¿ya? Entonces, ¿yo qué tipo de solvente le aplicaría a la vixina en este caso? Chicos, ¿qué tipo de solvente yo le aplicaría a la vixina? ¿Uno polar o no polar? Johanna Solís. O a Scarlett creo que me ibas a decir. Un no polar. ¿Por qué? A ver. Está bien, no, no, sí está bien, pero ¿por qué? Lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Lo que es igual desolve a lo que es igual, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un, digamos, un compuesto hidrosoluble, porque, perdón, liposoluble, va a tener más afinidad con, digamos, solventes orgánicos no polares, como tú mencionaste. Por ejemplo, como el benzeno o el tetacloruro de carbono, que son buenos o tienen bastante afinidad generalmente con estas moléculas que son como las grasas. Pero la dificultad o el problema principal de esos solventes es que son altamente tóxicos, ¿ya? Muy bien, Scarlett, gracias. Y en el caso del hidrosoluble, yo voy a buscar, obviamente, solventes que tengan esta afinidad polar, porque es lo que yo tengo en estos grupos de aquí, ¿no es cierto? Y aquí tengo, les iba a escribir, tengo un éster y un carbón. Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? Lo igual, desolve al igual. En este caso, digamos, considero una molécula liposoluble que tiene afinidades no polares. Voy a buscar, obviamente, un compuesto químico que tenga, un solvente químico que tenga estas mismas características y de igual manera la parte del hidrosoluble. Dentro de lo que nosotros podemos pensar, que por tener una molécula de carboxilo o, digamos, de grupo funcional carboxilo, va a ser polar, no podemos decir eso, porque la cadena es muy larga. Tiene una cantidad excesiva de carbonos, además que tiene un grupo éster, que sería imposible que sea soluble, ¿ya? Listo, chicos, creo que está claro hasta ahí, por favor, porque me gustaría explicarles ya la práctica. ¿Tienen alguna duda o continúo? Creo que no. Voy a explicarles la práctica. Esto ya está cargado en el aula virtual, pero no está habilitado, obviamente, todavía para que vean. Después del laboratorio ya les voy a habilitar. Bueno, esta es la práctica que vamos a hacer de extracción de colorantes naturales. El objetivo, o vamos a tener dos objetivos. Vamos a extraer el colorante natural de diferentes hortalizas y flores y vamos a comparar el colorante obtenido de acuerdo al solvente utilizado. Listo. Estas prácticas pueden ser, digamos, elaboradas de una manera cuantitativa, pero obviamente porque nosotros no estamos en un espacio de control como un laboratorio, no podemos realizar las mediciones exactas, no podemos utilizar los solventes que son netamente adecuados para esto, es muy complicado. Así que esta práctica va a ser cualitativa, perdón. O sea, ustedes van a hacer únicamente lo que es la parte de la observación. Y como materiales vamos a tener alcohol antiséptico. Verán, si pueden conseguir alcohol industrial es muchísimo mejor. ¿Alguien sabe cuál es la máxima concentración de etanol que yo puedo destilar? Tal vez. A ver chicos, les pongo un punto al informe. ¿Quién sabe? ¿Y por qué se puede destilar esa cantidad? Piensen bien, si por qué. ¿Alguien sabe por ahí? ¿No les dieron en sus prácticas de química orgánica aún? ¿No han escuchado por ahí? ¿Cuánta es la cantidad máxima que yo puedo obtener de etanol? ¿Y por qué? No. Ok chicos, pero no importa. Se pierden su punto. Esa es la máxima concentración de etanol que yo puedo obtener es del 95% volumen volumen. Porque yo después de eso ya no empiezo a destilar etanol. Mi compuesto o el etanol se convierte en un compuesto aceotropo. ¿Por qué se llama aceotropo? En este caso digamos que yo tengo agua etanol y estoy destilando el etanol. Entonces obviamente que a medida que pasa el tiempo yo voy a ir destilando mayor cantidad. Mi concentración de etanol va a ir aumentando en mi volumen, ¿no es cierto? Pero a estas determinadas condiciones ya no voy a poder destilar más. Porque se comporta como si fuera agua. O sea, los dos tienen el mismo comportamiento. Eso es un compuesto aceotropo. A determinadas condiciones de P y T ya no tengo dos compuestos. Tengo o se comportara como si fuera uno solo. Entonces ya no estaría destilando etanol. Eso les cuento para que tengan esa idea. Pero yo la anterior semana compré un frasquito y creo que me costó dos dólares o dos cincuenta. No recuerdo bien. Pero si tienen mucha dificultad o es muy costoso. Tampoco obviamente quiero que tengan esos problemas o esas dificultades de hacer la práctica. Digamos, vamos a utilizar alcohol antiséptico. Y obviamente esto va a ser un error. Hay un error porque ustedes lo pueden describir en la parte de la discusión que ya les voy a explicar. Agua y aceite, que son cosas que tenemos a la mano ya. Recipientes, obviamente para donde vamos a realizar la práctica. Arriba, flores, amarillas, rojas, remolacha. La remolacha, si no, puede ser, aquí me falto ponerles, puede ser remolacha o moras. Yo pienso que se obtienen mejores colorantes de ahí. Y la pasta de achiotti. Que es fácil igualmente de conseguir. Son cosas que son bastante usuales en nuestros hogares. Las flores pueden conseguirlas de cualquier parque o pueden irse a una florería. Es muy sencillo. Entonces, el procedimiento con las flores. Primero, chicos, como les mencionaba, en el proceso de maceración. Si yo le dejo demasiado tiempo, muchísimo tiempo a determinadas sustancias, puedo tener un problema muy complicado. Que sería, en este caso, que mi muestra se contamine o se llene de, digamos, microorganismos que son indeseables. Entonces, vamos a utilizar cierta cantidad de flores. Voy a coger un recipiente diferente. Y en uno voy a añadir agua y en otro voy a añadir el alcohol. Voy a dejar, voy a aplastar las flores con, no sé, con algún recipiente o una superficie que sea sólida. Puede ser una piedra pomes o cualquier utensilio de cocina que les pueda servir. Yo voy a aplastar bastante, mucho, hasta que yo pueda conseguir esto. Y voy a dejar macerar por una hora. O sea, voy a esperar que pase una hora. ¿No es cierto? Luego voy a repetir el mismo procedimiento con las flores amarillas. Yo tengo que estar pendiente para esto. Obviamente, tomando las observaciones. Y con cuidado. No les digo más de una hora porque, como les digo, obviamente va a mejorar el proceso de obtención del colorante. Pero yo puedo tener un problema que puede ser la contaminación de mi colorante. En el caso de la remolacha o la mora, como les mencionaba. En el caso de la remolacha, voy a cortar, si yo escojo remolacha, voy a cortar en pequeños cuadritos. Chiquitos, chiquitos. Como les dije, entre mejor o más pequeño sea mi área, perdón, entre más pequeña sea la muestra, yo voy a tener una mejor área superficial. Y si yo escojo la mora, voy a cortar y voy a aplastar. Entonces, voy a colocar cierta cantidad en dos diferentes recipientes. Voy a colocar en uno agua y en otro alcohol correspondientemente. Y voy a dejar macerar por una hora. Y con el achiote en este. Con la pasta de achiote, ¿no es cierto? Voy a colocar la pasta de achiote en diferentes recipientes. En este caso serían tres. En uno voy a colocar agua. En otro voy a colocar alcohol. Y en otro voy a colocar aceite. Y después de que yo coloque esto, voy a agitar cada 15 minutos. Entonces, digamos, yo empecé ahorita, 15 minutos, agito. Pasaron 15 minutos, agito. Y esto va a dejarse por una hora. Es decir, ¿cuántas veces voy a agitar? Cuatro, ¿no es cierto? Como les mencioné, obviamente esta práctica podría ser cuantitativa, pero no contamos con la disponibilidad de un laboratorio. O no contamos con esa facilidad para que podamos hacer de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, únicamente nuestra práctica va a ser cuantitativa, de manera visual. Y vamos a comparar. Entonces, aquí van a colocar las observaciones de lo que ustedes obtengan en cuanto a la maceración y a la extracción de colorante de las flores rojas. Y van a extraer de las flores amarillas. Lo mismo va a ser para tanto las observaciones que sean de la remolacha o ya sea de la mora. Y de la chote, ¿ya? Dadas estas observaciones, ustedes van a realizar una discusión. Dentro de la discusión, tenemos que empezar validando el método. Como les mencioné, primero tienen que validar el método. Voy a ponerles aquí para irles explicando. Pero con validar el método. Esto siempre es en todas las prácticas, ¿ya? Validar el método, yo tengo que decir si mi método fue funcional o no fue funcional. Entonces, en este caso, mi método es cualitativo, ¿no es cierto? Entonces, como mi método es cualitativo, yo puedo decir el método cualitativo con el que se llevó a cabo la práctica es el correcto. ¿Por qué? ¿Por qué es correcto? Porque me permitió determinar cierta cantidad, no sé, de colorante. Obviamente no la puedo pesar. Y pude observar que se extrayó el colorante por el cambio de coloración o de entonación del solvente que yo utilicé. Listo, ya validé. La segunda parte consiste en la parte de los errores. Por ejemplo, yo hay muchos errores obviamente aquí. Pero, y eso sí, no me pondrán errores, chicos, las, en cuanto a la asepsia. Yo sé que puede ser un problema la asepsia si yo no tengo los, digamos, los utensilios o la asepsia adecuada puede tener un problema la extensión. Pero váyanse mucho más allá. ¿A qué me refiero? Digamos, yo puedo ver un error en que no estoy utilizando el solvente adecuado. Digamos, estoy utilizando alcohol antiséptico que no tiene, no sé, la concentración que debería tener o la concentración, volumen, volumen que tiene el etanol. Entonces, yo no puedo, ahí tengo un error, ¿no es cierto? Entonces, cosas así. Pero no me pongan, es que el recipiente que utilicé no estaba bien lavado. No, ¿ok? Y el tercer error son las recomendaciones. Las recomendaciones siempre son en base a mis errores. Digamos que el error fue utilizar el alcohol antiséptico. ¿Yo qué puedo recomendar? Utilizar alcohol industrial al 95% porque este tiene mejor afinidad. O cambiar de solvente, utilizar tal cosa. O podemos cambiar de método de extracción, cosas así ya. Pero siempre tienen que irse a esa parte. Nada de que estaba sucio o de que no lave bien o cosas así. Siempre pensando en la parte fundamental que viene a ser del proceso ya en sí. En cuanto una vez realicen esto, van a tener chicos tres conclusiones. Van a realizar tres conclusiones, obviamente, en la bibliografía. Esto lo tienen que realizar, obviamente, en grupo. Como en la anterior práctica, se pueden dividir, digamos, no sé, fula. Digamos, son grupos creo que de cinco personas. Uno hace las observaciones con las flores rojas o hace la parte de experimentación porque tienen que hacer un video, chicos. Y donde yo pueda verificar que ustedes están haciendo todas estas cosas y explicarme igual que en la anterior. Y igualmente tiene que estar todo bien explicado. Debe tener, lo que les había mencionado, para yo calificarles, debe tener una carátula. No hay un límite de tiempo en sí, pero que tampoco sea como que 40 minutos, sino que sea bastante didáctico. ¿Ok, chicos? Y eso es respecto a la práctica. ¿Tienen alguna duda o pregunta o todo está claro hasta ahora? Creo que lo tenemos, ¿no? Sí, hay una pregunta. Alguien me hace la manito. A ver, Johanna. Sí, buenas tardes. Mi pregunta era, ¿de cuántas líneas son la discusión? Sí, generalmente la discusión viene a ser media página es suficiente, pero si tú consideras que necesitas explicar a más detalle, pues puede ser una página. Ya, gracias. Muy bien. Jean-Pierre. Sí, buenas tardes. Sí. Mi pregunta era sobre la presión. No te escuché bien. No se oye, ¿no? Si la puedes describir, Jean-Pierre, a tu pregunta en el chat. Estaría sin preguntar. No creo que sí. Sí, decía sobre la baja presión. Que no se debería usar. ¿Qué se debe considerar la baja presión de vapor? No sé si soy yo, pero no te escucho entrecortado. Creo que algo dice del tema de la baja presión de vapor de los solventes. Inge, la escucho entrecortado. Me escucha bien. Me escuchan bien. Te escuchamos bien, Karencita. Ya, bueno. Creo que ya la escuché. Espero que se me fue un ratito en internet. A ver, yo mencionaba que una de las características de los solventes es que debe tener baja viscosidad y baja presión de vapor, ¿ya? Entonces, si yo tengo más baja presión de vapor, voy a tener compuestos menos volátiles. Eso es conveniente para mí, porque si yo tengo, digamos, o es más volátil mi solvente, voy a tener que reponerlo constantemente porque se va a evaporar. En eso consiste la volatilidad. Entonces, digamos que yo tengo un compuesto, un solvente muy volátil, voy a tener que reponerlo constantemente y eso no es viable para mi proceso. Económicamente no va a ser viable, ¿sí? ¿Te quedó claro quién me preguntó? Sí, gracias. Ya. Eso, chicos. Les quedó claro. Tienen una evaluación a las 2 de la tarde. Va a estar abierta hasta las 2 y media. Y dura 5 minutos. Son 5 preguntas súper sencillas de todo lo que hablamos ahorita. Si no hay dudas, ¿no hay más dudas? Creo que no. Lo tenemos entonces, ¿no? No. Entonces, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Inge. Que les vaya súper chévere. Saquen unos lindos colorantes que después con esos colorantes hacemos práctica de distinción de fibras. Un saludo muy grande para todas y para todos. Hasta luego. Inge, una pregunta. Sí, dime. Entonces, ¿la prueba queda para el lunes mismo? Sí. Ya, gracias. Listo. Bye, bye. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Karen. Gracias, Inge. Muchas gracias, Karen. Hasta luego. Vamos. Bye.